¡Gracias! 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 Me quiso bajo la voz cuando estoy en una injusticia Pone la sonda bronca en dos símbolos de asfixia En este mundo que me agotan con su fria está y me da temer propansar ¡Gracias! Yo le disuelto aquí todo lo que siento Besorto mis derribas cuando veo sufrimiento La gente quiere levantar la voz Sácalo lo que llevamos en nuestro interior Sácalo, aquí no va al interior Sácalo, aquí no tengas miedo Sácalo, sin importar qué pasará Sácalo, aquí no va a ser Sácalo, aquí no va a ser No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero Si tú quieres No puedes perder No quiero andar sin espacio No quiero, no quiero 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 Esa jalurėra Hoy me diana que otro te viva Tu paloi que está como queres vivir Tu es en násido, tu te vas creyendo Siempre pensarás si la cosa se fraga No Це ning Anthropa Lo que te vas en tu vida es acabar, sentimientos que llevan una canción Unidos que, que todo será mejor, que todo será mejor Y sácalo, aquí no tengas miedo, sácalo, arriba la palma, sube Y que vas a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser Quiero, no tener valor, voy a pensar, no me pierdo Si tu quieres, no puedes perder, todo lo demás es cuestión, no me pierdo ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo!